En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo se encuentre con todos ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia, dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene, pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas a comer, a beber y a embriagarse el día menos pensado, y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor Hay que estar, queridos hijos, queridos hermanos, hay que estar con la lámpara encendida. En el momento en que menos lo pensemos, el Señor nos quiere ver con un corazón, con nuestra alma, siempre esperando. Hay que estar como los sentinelas, siempre estar vigilando, siempre estar al pendiente. ¿Qué fácil es para aquel hombre que constantemente buscamos prepararnos a estar frente a Dios? Va a haber un día en que Dios nos va a pedir cuenta de nuestras acciones. Va a haber un momento en que el Señor nos va a decir, nos va a pedir cuenta de lo que pudimos ser, de lo que pudimos entregar, desde nuestra oración, desde la vida sacramental, desde la caridad, desde el amor hacia Dios. Pero qué triste es, si en nuestra vida vamos caminando y no nos preocupamos por cuidar nuestro interior. Nos preocupamos por mantenernos en forma, nos preocupamos por muchas cosas en la vida. ¿Qué vamos a comprar? ¿A bien el tiempo de la Navidad? ¿Qué regalos vamos a necesitar para los hijos? Pero en nuestro interior, hoy es un momento. Hoy es un momento porque el Señor mucho se nos ha confiado, mucho se nos ha dado. Y nos pedirá cuentas. Que podamos ser justos. Que podamos en cada momento experimentar que Dios nos está respaldando. Pero que es necesario también nosotros que tomemos conciencia de lo que tenemos que rendirle cuentas a Dios. Ve tus manos, ve tu alma, ve tu corazón. Que nuestra Madre Santísima nos acompañe, nos guíe y nos proteja. Que el Señor esté con ustedes. Y la santa bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompaña siempre. Amén.